Hace poco surgió una noticia sobre uno de los creadores de Ricky Morty que dejó a muchos algo impactados debido a esto, aunque de hecho son dos noticias, y la segunda era un rumor que circulaba desde hace bastante. Para empezar, una de las noticias que estaba circulando por los medios oficiales, la cual trata de una acusación por violencia doméstica entre Justin Roy Land y su exnovia. Esta historia de hecho comienza el 2020 cuando la chica inició los cargos, y aunque en octubre de ese año fue declarado inocente, fue recién en 2022 que el caso fue liberado. Lo que sí es extraño en este caso es que se hizo una orden de alejamiento para que Justin no pueda acercarse a la víctima como una forma de protección, lo que nos hace preguntar por qué fue declarado inocente. Aunque esta no es la única noticia, pues existe otra que es incluso peor. En Twitter, un usuario hizo pública unas conversaciones entre una fan de la serie, la cual tuvo chats con Justin Roy Land cuando era menor de edad, en las cuales él le decía bastantes cosas desagradables, por ejemplo diciéndole que debería mostrar más su cuerpo por internet cuando cumpla 18 en forma de broma. La chica incluso mostró un video en el que se ve claramente que las capturas son reales. Aunque no es el único caso, pues muchas chicas se han atrevido a mostrar sus propias capturas hablando con él cuando eran menores, en las que les decía cosas desagradables como que se tatúen cosas en su pecho, otras en las que él les decía que las trataría bien, y muchas otras cosas bastante perturbadoras. Lo más triste de esto es que varias de estas denuncias vienen desde mucho antes y por alguna razón nadie hablaba de ellas, mostrando que él estaba obsesionado con las chicas adolescentes y que quería llevarlas con él, hasta incluso las invitaba a fiestas con otras personas. De hecho, existe un caso que ha circulado desde años sobre esto, lo que demuestra que esto lleva sucediendo por años. Una chica en Tumblr mostró un par de capturas en las que ellos hablaban cuando ella tenía 17, cuando la serie de Rick y Morty recién estaba comenzando. En esta se puede ver que Justin quería llevarla a una fiesta en la que habían otras personas, y lo más extraño es que la chica menciona que él quería que la chica estuviera con Alex Hitch, creador de la serie de Gravity Voice. La chica no aclara muy bien si Alex era parte de todo esto, y es que luego de que sus primeras capturas se viralizaran, Justin habla con ella para que borre las capturas para no dañar la reputación de Alex, ya que se supone que él no sabía nada de esto, a lo que ella accede en un inicio, pero luego de años y de haber crecido más. Volvió a publicar sobre el tema mostrando estas capturas. Por ahora no se sabe si el creador de Gravity Falls está metido en todo esto, y es que en la conversación se deja en claro que él no sabía sobre la chica, pero considerando que lleva años siendo amigo de Justin y que al parecer iban a fiestas juntos, además de que Justin al parecer llevaba años intentando meterse con menores y que posiblemente lo logró con algunas. Es bastante posible que Alex al menos ya haya conocido las acciones de Justin y las haya ignorado. Aunque las conversaciones no son las únicas pruebas, pues hasta incluso él mismo ha aceptado otras veces cosas que prueban sus actos. Por ejemplo, cuando en un podcast admitió que si una chica de 14 tiene un cuerpo más desarrollado, no tenía nada de malo sentirse atraída hacia ella, a fucking 14-year-old that looks like she's 18 and like big tis and a nice, like of course I'm attracted to that. Ooh, yeah. That's why this whole Chris Hansen thing, I'm like, fuck you, man. These girls are like, they look, they're fully developed and they're like, they're talking online, I don't want you to fuck me and shit. I mean, the girls that old men or women pretend to be to lure the pedophiles to the house? Yeah, but they would email photos of what they look like and the ones I saw were like, that girl's fully fucking developed woman. Yeah, like, if I could go back and be a fourth grade kid right now with what I know, oh my God, I'd be like walking around, I'd be getting laid every fucking day. Gross, fourth grade. And it would be legal too because I would be a little kid. O hasta incluso la vez que comparó los tiempos antiguos en los que niñas de 13 estaban embarazadas. Todo esto nos da suficientes pruebas del tipo de persona que es y es que claramente hay algo muy mal en su mente. Y el otro creador de la serie, Dan Harmon, no se queda atrás, pues si recordamos, este había hecho un video supuestamente de humor negro en el que hacía cosas inapropiadas con un bebé de plástico. No sorprende en nada que esto haya ocurrido, pues algunos de los chistes de la serie ya comprobaban que sus creadores no eran normales, mucho menos considerando los horribles orígenes de ésta, la que trataba de una parodia de la película de Volver al Futuro, y en ésta se puede ver a Morty haciendo cosas inapropiadas con su abuelo. Pero esperemos que esto sea lo único y que no surjan más noticias sobre otros creadores de otras series. Gracias. 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 Gracias.